Bueno, señores, la decisión del gobierno de que todos los funcionarios vayan a averiguar qué es lo que está pasando en la provincia, a escuchar los reclamos de la gente, a verificar cuáles son las obras que se están haciendo y las que no se están haciendo, es una decisión que dice la oposición, es desesperado que está el gobierno, que por eso está mandando esos funcionarios a las provincias, que lo está mandando porque no están haciendo el trabajo, porque no han hecho lo que tienen que hacer. Hoy, el dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, miembro de ese comité político, Tommy Galán, salió a hablar sobre este tema. Vamos a ver qué dice sobre estos funcionarios que mandó el gobierno para que vayan a las provincias. ¿Van para la calle es como a que se pongan a trabajar o es que lo van a sacar del gabinete? ¿En qué sentido? Hacer levantamientos, hacer levantamientos a las provincias. ¿Un contacto con la gente? Mira, yo pienso que el presidente de la República debería concentrarse primero en darle afinación a su orquesta, que está compuesta por sus ministros. Este es un gobierno que todo el mundo anda por su lado. Hay islas de poder. Él estableció un gabinete dividido, no alrededor del perfil de hombres y mujeres que pudieran cumplir con un programa de trabajo garantizándole el desarrollo o estableciendo con calidad hacia qué dirección quiere vivir el país. No, esto fue un gabinete que fue conformado, básicamente pagando los favores de sectores de poder, de sectores dominantes que participaron en la campaña. Por lo tanto, cuando tú conformas un gabinete partiendo de ese punto de vista, no hay manera que un gabinete pueda trabajar compactado. Y ahora lo mandan a las calles a hacer qué? Si lo fundamental y lo primero que deben hacer los directores, el ministro, es cumplir con su responsabilidad. Y si lo están mandando a la calle precisamente es porque no están cumpliendo con su responsabilidad. Y eso se observa permanentemente. Este gobierno ha hecho nada nuevo, ha cambiado nombres, ha cambiado conceptos de programas, pero no ha hecho absolutamente nada. Este gobierno no ha cortado una cinta. Por el contrario, este gobierno le ha caído a mandarriazo y está destruyendo las conquistas que este pueblo había conseguido. Si no, obsérvenlo en cada uno de los servicios. Señores, la gente ha vuelto a los apagones. La gente con el gobierno del PLE se olvidó de aplaudir cuando llegaba a la luz y hoy lamentablemente están volviendo los apagones. Hoy vemos un servicio del 9-11 totalmente deteriorado y un presidente que expresa que se deterioró porque simplemente se amplió y no se establecieron las unidades de ambulancia. Pero cómo dice eso? Que no evidencie lo que está ocurriendo en el país. No hay planificación, no hay orientación, no se sabe hacia dónde vamos. Se está gobernando en el día a día sobre la base de la improvisación, compitiendo con las redes, pretendiendo hacer una competencia de popularidad. Pero sin embargo, la gente no ve resultados. Bueno, señores, vamos a esperar a ver. Tiene esto lógica de que hay funcionarios que ciertamente no están cumpliendo con su rol y por eso es que usted ve que el presidente, el presidente de la república ha tenido que salir o que mandar estos funcionarios a ir a ver qué está pasando en las provincias. Y estamos esperando a ver qué va a pasar después que ellos vayan, vayan a ver, vayan a ver lo que está pasando. Si la cosa podría cambiar en las provincias. Eso es lo que yo veo. El gobierno está intentando conocer lo que está pasando, pero yo creo que esto es como dándole mareo, como visitando mucho, porque van a todos los pueblos, hacen y hacen promesa y promesa y promesa. Y ahí queda todo. No se ha arrancado una obra. Yo no entiendo muchas veces por qué dar tanta vuelta y no corregir los males que afectan al país. Seguimos con más de este espacio en política. Gracias. 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 Gracias.